Hablaremos del Templo de Jerusalén. Y digamos primero que el Rey David fue un gran rey por distintos motivos. Reunió en su persona las funciones reales y sacerdotales. Él fue el que creó una capital nacional y religiosa que fue Jerusalén. A pesar de que ocasionalmente era un poco perverso, David era un hombre de profundo sentimiento religioso. También tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. A pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, de paso, ¿qué era el arca? ¿Qué era en verdad el arca de la alianza? Pues se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de un metro veinte por setenta y cinco centímetros de profundidad, sostenido por varas. Falta, evidentemente, si era un cajón, me falta una medida. Pero bueno. No era un objeto del culto que mereciera veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a la palabra de Dios, de modo, a las palabras de Dios. De modo que, como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. Pero el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado muchas veces de él. Era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular. En realidad, casi se convirtió en un monarca del cercano oriente, con su lujo y su boato. Su reputación de saber se basaba quizá en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. Y el primer libro de los reyes dice que había ochenta mil hombres en las canteras, setenta mil transportando piedras y treinta mil talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos mil quinientos vehículos y más de cuatro mil caballos. Voltaire, que siempre está en contra de estas cosas, afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Pero bueno, no solamente se usaban los carros en los caminos. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó, por razones comerciales, con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue el marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tráfico de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca. Las relaciones diplomáticas con este hombre incluían concursos de adivinanzas en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países, es decir, cuando el otro no acertaba. También eran socios en una flota de naves que iban al país de Ofir, probablemente en el África Oriental, probablemente en el Cuerno de Somalía, vaya a saber, siempre se ha discutido de dónde quedaba ese dichoso país de Ofir. Los dos reyes comerciaban con animales raros, o mejor dicho, en animales raros, y aves, como también en madera de sándalo y marfiro. Pues bien, Salomón, vendedor de armas, poeta y administrador de una justicia que a veces se complacía en el capricho y la paradoja, ese fue el que construyó el templo. Hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón que fue sumergida incluso bajo el enorme templo que más tarde eligió, erigió sería mejor, acá dice eligió, qué tolinado, erigió Herodes el Grande. El libro de los reyes describe ese templo. Tenía tres alas, cada una de diez metros de ancho. Un salón, me estoy refiriendo al de Salomón, o sea, vuelvo, tres alas cada una de diez metros de ancho. Un salón santo de unos veinte metros de longitud y el Santa Santorum, allá en el fondo, un cuadrado de diez metros de lado, completamente oscuras, igual como ocurría con los santuarios de los templos egipcios. Iba a decir algo. Y que no es muy grande. No, no era muy grande. Este es un templo de Salomón. En una época en que no, no, eran muy pobres los reyes. Tanto en Grecia como en este caso en los hebreos, no había grandes riquezas. Sí, después se construyeron cosas hermosas, pero observando algunas medidas económicas de la ciudad de Atenas, por ejemplo, la prohibición de exportar higos, te das cuenta que no eran muy ricos. Que no eran muy ricos. Que por ahí una multa que consistía, le imponían a una nación una multa de cien bueyes. Entonces no serían estados muy poderosos. Después sí, o quizá los chinos, los persas, sí, tuvieron un oropel mayor, ¿no? Eran más ricos, más suntuosos, digo. Bueno, como si esto fuera una virtud. El caso es que aquel era el edificio, ¿no? Que no se parecía nada al estilo de los israelitas. Los albaniles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. Ahí tenés, ahí va. La madera de cedro cubría el piso y los muros. Los viejos cedros del Líbano. En el Santa Santorum estaban las reliquias del culto, de la religión de Yahvé, el Arca de la Alianza, estaba incluso, dicen, el callado, el bastón, ¿no?, de Moisés, la vara de Ajarón, el jarro de Maná, el almohadón, que era una piedra, ¿no?, sobre el cual descansó la cabeza Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera. Bueno, pero para la época de la caída de Jerusalén, que fue en el año 587 a.C., todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. El templo de Salomón fue demolido, junto con gran parte de la ciudad, por las tropas de Nabucodonosor, justamente en el 587 que acabo de mentar, ¿no? Todo el rey de Jerusalén, junto con toda la tropa de príncipes, hombres fuertes, artesanos y herreros, fueron llevados a Babilonia, cautivos, y sólo quedaron en el lugar los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios, y Nabucodonosor, un agente del Señor. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, donde continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. El templo fue elificado mucho después, nuevamente, por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, un estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo, y un poco loco. Es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria con una construcción colosal, gastos grandiosos, inauditos actos de beneficencia, fundó y construyó una ciudad nueva que era Cesárea, una ciudad marítima, muy romana. Tenía un gigantesco puerto, un anfiteatro, donde se celebraban juegos cada cuatro años, y también una gigantesca figura de César, ya que los romanos estaban ahí. Según dice Flavio Josefo, aquella figura no era inferior al Júpiter Olímpico, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. En el año 22 a.C., Herodes convocó una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, que era la reconstrucción del templo. Para ello, hubo que demoler lo que quedaba del templo de Salomón. Bueno, la totalidad de la vasta construcción exigió 46 años, y los artesanos todavía continuaban completando las decoraciones no mucho antes de que los romanos arrasaran todo en el año 70. Quiere decir que habían pasado 92 años y todavía le estaban poniendo cosas. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén, puentes, soportes, portones, a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón, y era mucho más grande, ¿no? La piedra utilizada era excepcionalmente blanca, brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17 hectáreas, 17 manzanas, calcula, ¿no? 1.600 metros de perímetro. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que tres hombres con los brazos extendidos no podían abarcarlas. Los peregrinos llevaban así por centenares de miles en las grandes fiestas. Había un patio exterior abierto a todos, en sus puertas y en sus claustros los cambistas de dinero cambiaban monedas a todo el mundo por los, te daban los ciclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres fueron los que provocaron la furia de Cristo. Los sacrificios normales eran dos corderos al alba, y otros dos a la tardeza. Los coristas cantaban acompañados por una orquesta, cada fiesta se consumían 2.700 kilos de incienso. ¡Epa! ¡Pero qué humo, señor! ¡Pero se veía nada! Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual, de modo que miles y miles de animales debían ser muertos en tiempo muy breve. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 63, después de Cristo, estalló la gran revuelta, estaban los romanos allí, se rebelaron, los judíos contra los romanos. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre griegos y judíos. En verdad, los gentiles helenizados eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría también, un fuerte sentimiento antisemita. Y en esa época comienzan las fábulas en contra de los judíos, que se repetían interminablemente. Fábulas que hablaban de adoración a los asnos, de sacrificio sumar, todo eso. También se decía que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose, más que nada, con el imperio y con los emperadores que se postulaban ellos mismos como dioses y pedían hacia ellos un culto que los judíos se negaban desde luego a respetar. En el año 66, la guarnición romana, mayoritariamente integrada por griegos, fue atacada y masacrada. Desde el comienzo, la gran revuelta fue una guerra civil irraciada. Pero fue también una guerra civil entre judíos, no solamente entre griegos y judíos, sino entre judíos porque la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Vespasiano y después su hijo Tito llegaron desde Roma con 60.000 hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Y hoy, solo queda un pequeño fragmento de aquel enorme templo y es el muro de los lamentos. Esto es todo lo que quería decir acerca del templo de Jerusalén o los templos, los dos templos de Salomón y de Herodes y de Arte. Hemos ido a la discoteca, el discotecario no estaba. No estaba. Es una historia fantástica. Sí, es una linda historia. El discotecario mandó a decir que eso no era nada con la casa que él se estaba construyendo. Señor, ¿qué tiene que ver? En Ránela. En Ránela. En Ránela, que tenía casi 200 metros de superficie. ¿Pero qué tiene que ver? Hay gente que... Bueno, pero usted sabe cómo es el discotecario. Sí, ya sé. ¿Le dio un disco o no le dio? Me dio un disco. Esta vez me dio un disco. Sí, pero es muy complicado. ¿Un disco disco? No, es una canción judía muy linda. Ah, mire usted. El célebre Dona Dona que vamos a escuchar cantado por Joan Baez.